Antonio Gallar, Director General de Recursos, buenos días. Buenos días. ¿Qué balance puede hacer de 2014? El balance de 2014 yo diría que es positivo, puesto que hemos cumplido la mayor parte de los objetivos que teníamos fijados. Creo que hemos avanzado de una forma equilibrada en las cuatro líneas de trabajo principales de la Dirección General de Recursos. La primera de ella, como ya todos sabemos, es el área de personas. El área de personas nos preocupamos de la mejora del desempeño, el desarrollo profesional y de la seguridad y la salud. Y ahí hay áreas donde hemos mejorado claramente. La segunda se refiere a todo lo que es la mejora de procesos y eficiencia y también se han conseguido buenos resultados aquí. Tenemos la tercera área, que sería todo el desarrollo de sistemas y todo lo que sería el despliegue de tecnología. Y aquí también hay buenas noticias que tenemos. Y por último, un área que engloba a todas ellas, que es la envolvente, sería la mejora de la calidad de servicio y lo que sería también la experiencia de cliente. SMILE ha sido uno de los grandes proyectos estratégicos en los que ha estado inmerso su Dirección General. ¿Podría explicarnos en qué consiste y qué previsión tienen para 2015? SMILE es un proyecto muy ambicioso y que consiste en aprovechar la necesaria renovación de sistemas que tenemos que hacer dentro del área de distribución de gas y electricidad y comercialización para aprovechar esa oportunidad para desplegar unos sistemas y unos procesos homogéneos y globales en todos los países donde operamos. Estos procesos se basan en las mejores prácticas dentro del grupo, se basan también en las mejores prácticas, la mejor tecnología disponible y también buscamos que sean procesos robustos, que sean fiables y que, como decíamos antes, también nos permitan tener una mejor experiencia de cliente. Como decíamos, es un proyecto muy ambicioso, hay que tener en cuenta que afecta a más de 12 países y que durante todo el despliegue del proyecto, que durará del año 15 a 2017, se van a ver involucradas más de 60.000 personas, tanto entre empleados como personal de empresas colaboradoras. En 2014 también se ha iniciado un proyecto llamado Jefaturas. ¿Nos podría contar en qué consiste? Somos conscientes de que para seguir avanzando las cuatro líneas de trabajo que hemos mencionado antes, Gas Natural Fenosa necesita disponer de unas líneas de mando que sean efectivas y por líneas de mando efectivas entendemos tener jefaturas que sean comprometidas, competentes y que tengan capacidad de liderazgo. El proyecto Jefaturas lo que pretende es un programa que pretende desarrollar esa capacidad dentro de nuestros jefes. Un programa que incorpora formación, incorpora movilidad y también se ha adaptado la organización para conseguir esta efectividad. En 2014 se ha potenciado mucho la movilidad interna. ¿Con qué objetivo? Creemos que la movilidad es el mecanismo más efectivo que existe, por una parte para fomentar el desarrollo profesional de nuestros empleados y segundo para asegurar que Gas Natural Fenosa dispone del talento necesario para crecer y tener éxito. Por esta razón se ha creado un programa que fomenta la movilidad entre los empleados de la compañía, especialmente el equipo directivo y especialmente aquellos directivos que tienen alto potencial. Hay que destacar que durante el año 2014 el 24% del equipo directivo ha tenido un movimiento lateral o una promoción. Significa que en promedio en cuatro años estaríamos rotando a todo el equipo directivo. Han pasado ya dos años desde que se puso en marcha el proyecto Compromiso con la Seguridad de Salud. ¿Qué avances han obtenido con este proyecto y qué queda por conseguir? Se han logrado avances importantes. El primero que destacaría sería el cambio de mentalidad con respecto a los principios de la seguridad y salud. Hoy todos aceptamos que los accidentes son todos evitables, que el ejemplo es importantísimo, empezando por la alta dirección y que por lo tanto el compromiso visible que llamamos es muy importante. Y también una condición de empleo que decimos que en gas natural cenosa solo se acepta una forma de trabajar, que es con seguridad. Pero además de resultados en cambio de mentalidad, también hay resultados prácticos. Por ejemplo, en el colectivo de empleados durante el año 2014 y también lo hubo en el 2013, la accidentabilidad se ha reducido un 22% en el índice de frecuencia y el índice de gravedad se ha reducido un 30%. O sea, tenemos menos accidentes y los accidentes que tenemos son menos graves. Esos son resultados positivos. En el colectivo de empresas contratistas se está trabajando en un programa muy amplio para conseguir que también ellos adopten nuestros principios y nuestras prácticas de seguridad. ¿Qué otros retos plantea 2015? Para la DGR, las líneas de trabajo, las cuatro que hemos mencionado, seguirán siendo las mismas. Pero para 2015 se incorpora un reto nuevo que tiene que ser el foco y es el crecimiento, es aprovechar las oportunidades de crecimiento. Y por lo tanto, desde la DGR tenemos que ayudar a preparar la organización para crecer con éxito. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti.